54 mujeres muertas a manos de sus parejas en lo que llevamos de año en España. Todas ellas tenían un nombre y una historia. Y eso es precisamente lo que ha querido poner de manifiesto el Centro de Investigación de Estudios de Género de la Universidad Miguel Hernández durante la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Soy PS, vítima número 5. Vine de Brasil y me instalé en Madrid. Mi marido me asesinó con un cuchillo el 15 de enero tras una discusión. Detrás de todos estos números hay una historia. La de las 54 mujeres que han muerto este año en España víctimas de la violencia de género. En el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la Universidad Miguel Hernández se vistió de morado para hacer visibles a cada una de las víctimas de la violencia machista. El Centro de Investigación de Estudios de Género de la UMH contó así todas estas historias de dolor. Queremos reivindicar la lucha contra la violencia, pero además que toda la comunidad universitaria se conciencie en contra de la violencia. No solamente la violencia física y la violencia sexual, que son las más conocidas, sino contra todo tipo de violencia. Mi marido me asesinó de un tiro de escopeta tras 20 años. La violencia contra las mujeres es una pandemia mundial que cada vez está más presente en las relaciones entre los adolescentes. Por eso la UMH ha querido concienciar a la comunidad universitaria, sobre todo a los estudiantes, de este problema social. Durante tres días se han instalado buzones como estos en los distintos campus para que los estudiantes compartieran experiencias y deseos sobre cómo acabar con este tipo de violencia. Que se avance la legislación, que todo paso sea un avance en la lucha contra la violencia de género y que no sean los ajustes presupuestarios lo que dificulte esa lucha. Pretendemos visibilizar la lucha para que todos los días, todos y todas, podamos seguir en este camino para buscar una sociedad más igualitaria. Durante el acto se leyó un emotivo manifiesto contra la violencia machista. Soñé con volar, pero se escribía con V, con la V de la violencia a la que nada escapa. Después se abrieron los buzones y se lanzaron todos los mensajes para derribar una gran V, una V de violencia violeta.